La historia de la literatura Porque todo está en la literatura Sé que la literatura es ficción Pero todo lo que aparece en la literatura Normalmente se le escapa a la historia Cuando queremos saber la importancia De las mujeres de origen sefardí En la historia de la península No nos salen muchos nombres Por aquello de dónde están Ocultadas o se han ocultado ellas mismas Tenemos que acudir a la literatura Y además no sólo a la literatura De origen hispano Sino a la literatura universal Quiero hablarles de una mujer Curiosa Protagonista de una obra literaria Lucy Grave Es una escritora británica Que hacia finales del siglo XX Escribe un libro Muy curioso Que se llama La casa de la memoria Y cuenta la historia de una mujer Que sale huyendo de Girona En Cataluña Que pasa por Italia Y que desemboca y termina su viaje Su propia diáspora En Salónica Ella tiene una tarea Y toda la obra gira en torno No les voy a hacer spoiler Toda la obra gira en torno al viaje Cuando ella sale de Girona Alguien le dice Te tienes que aprender de memoria Este libro Es un texto cabalístico De la tradición sefardí Y ella dice No voy a ser capaz De aprenderme este texto al completo Bueno, lo intenta Y cuando llega a Salónica La mitad de la novela Trata de cómo ella construye Una casa de la memoria Hay una obra literaria Y la vengo a sumar A la presencia De las mujeres en la literatura La más conocida De la literatura inglesa Del siglo XX Difícil de leer Pero muy interesante Por lo que significa La lengua inglesa Y su renovación Que es el Ulises De James Joyce El Ulises Es una historia Que transcurre En un solo día Con cuatro o cinco personajes Curiosamente En el Ulises de Joyce Hay una sefardí Una mujer sefardí De nombre Lunita Laredo Lunita Laredo Aparece en la obra de Joyce Como la madre De la protagonista de la obra Molly Blanc Una mujer judía Cuya madre es nombrada Como esa hermosa mujer De cabello negro Gibraltareña Lunita Laredo Es un referente En la literatura universal Porque uno de los grandes Protagonistas De esa literatura Joyce Incluye A esta sefardí Pero previamente En París A principios del siglo XX 1905-1906 Un escritor español En este caso levantino Vicente Blasquibagne Escribe una obra No puede publicarla en España Y se publica en París En francés Esa obra es Luna Ben Amor Luna Ben Amor Es una mujer sefardí La curiosidad histórica Para quienes nos vean Es que Joyce Viaja a París Ante la imposibilidad De publicar Ulises En Gran Bretaña Y en París Compra una pequeña obra De un español Que se llama Luna Ben Amor Que es la historia De un amor imposible Entre una judía sefardí De Gibraltar Con un católico Capitán Y miembro Del cuerpo diplomático español Lo más Curioso Y atractivo De esta historia Es que Joyce Lee Luna Ben Amor Y construye El personaje De Lunita Laredo Sobre la protagonista De la obra De Vicente Blasquibagne Luna Ben Amor Posiblemente La mujer judía En la ficción literaria Más famosa De la historia Es Raquel Aquí En Toledo La judía De Toledo Raquel ha tenido Novela Raquel ha tenido Presencia En los textos De Alfonso X el Sabio Que dice Que existió Una hermosa mujer En Toledo Que enamoró A un rey castellano Raquel es una figura Recurrente Hay otra obra literaria Que a mí me gustaría señalar Forma La cúspide De la gran literatura Picaresca De los siglos De oro De este país Francisco Delicado Un sacerdote De origen Judeo Converso Nacido en Jaén Huye de la península Por su origen Se instala En Italia Y escribe La que posiblemente Sea la obra Más provocativa De la literatura Española La Lozana Andaluza Cuenta la historia De una mujer De origen Judeo Converso Y absolutamente Libre No depende De nadie Todos Dependen De ella La Lozana Andaluza Es un elogio A la libertad Que va cambiando De nombre Como es tan Común En la tradición Judía En Córdoba Se llama Aldonza En Roma Se llama Lozana Y cuando va a morir Se llama Bellida En la isla De Lipari Terminaría Con una Mujer Muy peculiar Hay una escritora Británica Muy interesante Murió muy joven Y en situación Rara Ami Levi Es una joven Y prometedora Escritora Británica Muy admirada Por Oscar White Ami Levi Esta judía Se suicidó Muy joven Y no le dio tiempo A continuar Escribiendo Pero escribe Una obra Muy peculiar Que se llama Rubén Sash Rubén Sash No está traducida Al castellano Es la historia De una mujer Sefardí Judith Quixano Que tiene Complejo De ser judía Que tiene Complejo De ser Sefardí Que su máxima Ambición En una sociedad Represora Y reprimida Como es la Inglaterra Vistoriana Judith Quixano Es una emigrante Que llega A Gran Bretaña Y que su única Obsesión Es que no se le note Su carácter racial Que no se sepa Que es judía Que no se sepa Que es sefardí Que no se sepa Que es emigrante Se casa Con un anglicano Quiere formar Parte De la buena Sociedad Represiva Vistoriana Y Ami Levi Con esa novela Rubén Sash Está dirigiéndose A los judíos De Gran Bretaña Diciéndole Sed Lo que soy No tenéis Que ocultarlo Vuestra dignidad Y vuestro orgullo Lo lleváis Con vosotros Y al poner De protagonista A Judith Quixano Que cambia su nombre Y su apellido Para que no se la identifique Ami Levi Está denunciando Ese sentimiento De ocultamiento Continuo De la tradición judía Las mujeres Sefardíes O de origen Sefardí Están presentes En la literatura Universal Y es una De las mejores Formas De conocer Su historia Y el papel Que juega Vuelo